¿Qué significa el final de la novela turca El hombre equivocado? Las novelas turcas siguen siendo las favoritas de la teleaudiencia, y un claro ejemplo de ello es El hombre equivocado. La ficción, originalmente titulada Bayn Yaliz, protagonizada por Kan Yaman y Ozge Gurel, se volvió todo un éxito en España, pero para mala suerte de sus fans ya llegó a su fin. La historia se centra en Ozgur, un hombre que no le gustan las relaciones serias, y Esgi, una romántica empedernida que luego de la traición de su novio decide buscar a su verdadero amor. Todo comienza cuando la joven visita a Ozgur para que éste le aconseje sobre qué puede hacer para encontrar al hombre que la ame y no la deje. Pero como nada en esta vida es gratis, el hotelero le pide que la acompañe a la boda de su hermana, fingiendo ser su novia. Esto lo hace para que su madre, quien quiere que su hijo le dé muchos nietos, ya no lo moleste. Sin embargo, Esgi y Ozgur terminan enamorándose. Pero su romance no será tan fácil de llevar, pues estará llena de trabas, malos entendidos, traiciones y problemas. Ahora te contaremos lo que pasó al final de la novela turca El hombre incorrecto. Y si aún no la has visto, siguen muchos spoilers. Luego de tantas discusiones, por fin Tolga decide devolverle el restaurante a Ozgur, su primo. Sin embargo, Atasoy no se fía de las buenas intenciones de éste. Mientras tanto, Tolga decide mantener su fachada hasta que se queda a solas con Esgi y le recrimina del mensaje amenazador que recibió para devolverle el lugar. Luego de eso, el primo malvado se marcha sin saber que fue Cerdar, quien le mandó ese mensaje luego de que se arrepintiera de todo el daño que ya había causado. Mientras tanto, Esgi descubre que el ginecólogo es el responsable de que la gavia sea regresada a su novio y finalmente termina contándole toda la verdad. Al final, el local regresa a su dueño, pero Ozgur necesita una socia para sacar adelante el restaurante, por lo que le pide a Esgi que trabaje con él. La joven compra el 15% de la gavia, gracias a un préstamo de Unal y de su madre, quienes terminan aceptando la relación con el ex mujeriego. Luego, ambos deciden unir sus propiedades y después de un largo abrazo, Ozgur le pide a Esgi que se case con él y pues ella le termina diciendo que sí. ¡Gracias!